Hoy es un día triste para la democracia en todos los sentidos viendo esta noticia que dice el Tribunal Constitucional Libra a Magdalena Álvarez de su condena por el caso de los ERE ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo después de que se haya robado más de 650 millones de euros que haya una sentencia del Supremo, que estén condenados y que venga el Tribunal Constitucional fuera de sus funciones y diga que va a cambiar la sentencia por no se sabe por qué competencia? Sí, es tremendo, pues mira, muy mal yo creo que tiene usted razón en que es lo más grave seguramente que está pasando porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en dos cosas terribles bueno, primero, para los que entiendan un poco de derecho se ha convertido en una segunda o tercera instancia en un tribunal de instancia el Tribunal Constitucional no es una última instancia no es un tribunal que tenga que juzgar ni siquiera está compuesto en su mayoría por jueces es un tribunal que tiene otras funciones entonces, en primer lugar, lo han convertido en un tribunal que juzga y que corrige las sentencias del Supremo eso ya es muy malo eso es muy malo pero lo que es todavía peor es que ese tribunal que juzga y que absuelve a los suyos es un tribunal ya político presidido por un político sin escrúpulos un mercenario al servicio de gobierno que es cándido con depumpido y compuesto además por un ministro del PSOE una directora general del PSOE un asesor de Moncloa es decir, es terrible y yo creo que ya o sea, si cualquier decisión política perdón, si cualquier condena de los tribunales condena penal del Partido Socialista se entiende que puede ser recurrida ilegalmente al Constitucional en recurso de amparo y ser verdaderamente absuelto cualquiera que haya robado en nombre del PSOE o en nombre de sus socios es que se ha acabado el Estado de Derecho en España por otra vía que es por la vía de la impunidad de los políticos socialistas o nacionalistas Señor Tiberman esto ya lo adelantó Pedro Sánchez o sea, ¿en qué pocilga está convirtiendo Sánchez España cuando adelanta una amnistía por la puerta de atrás utilizando un tribunal constitucional que está prostituido literalmente un tribunal constitucional que no tendría que existir aunque hubiera una sala en el Tribunal Supremo sería suficiente pero ¿hasta cuándo va a llegar esto? ¿hasta dónde va a llegar esto? porque hay un momento clave en todo esto si Sánchez toma el control de los jueces se acaba la democracia, ¿no? Ya lo ha tomado por la puerta de atrás en el sentido de que ya ya el Constitucional si lo convierte en una última instancia y además al servicio del PSOE pues ya puede revisar todas las decisiones al menos las penales que haya tomado pero es que lo sorprendente que es lo que está señalando usted es que ya no se esconden o sea, hace unos días en el mitin en Granada Sánchez anticipó la absolución lo que ha sido verdaderamente la absolución y Magdalena Álvarez condenada por prevaricación en el saqueo mayor por cantidad que ha habido en la democracia española recordemos que esas sentencias son por unos 680 millones de euros pero que el caso político abarcaba más de 1.100 millones de euros pero bueno, 680 millones de euros es una barbaridad y yo creo, yo ligo esa impunidad que le lleva a Pedro Sánchez a anunciar prácticamente la absolución de Magdalena Álvarez porque se la sopló su mamporrero en el Constitucional que es que han ido con de pumpido es que no sé si ha visto hoy bueno, seguro lo han visto todos la fotografía esa fotografía no sé cómo calificarla es impúdica es una cosa obscena de Pedro Sánchez la presidenta del Congreso y Begoña Gómez y el sirviente de Pedro Sánchez del Viscal General del Estado pues bueno, prácticamente lamiéndole las botas a Pedro Sánchez ni siquiera esa foto o sea, ni siquiera disimulan y es que ni siquiera disimulan o sea, ese fiscal general es el que debería estar garantizando que se cumpla la ley en los procedimientos que se están siguiendo contra Begoña Sánchez y lo que está haciendo es al revés intentar que no se cumpla la ley intentando que no se investigue a Begoña Sánchez porque es la mujer del presidente perdón, Begoña Gómez y además de hacer eso sonríe como si fuera un groupie de Taylor Swift y prácticamente le lame las botas al marido de Begoña Gómez y a Begoña Gómez a los que tendría que estar investigando ya no tienen no tienen no tienen pudor y yo creo que nosotros nosotros me refiero a los ciudadanos empezamos a no tener mecanismos porque si los tribunales ya están copados y si el tribunal constitucional ilegítimamente se convierte en un tribunal de instancia que absuelve a los criminales del PSOE y de los nacionalistas ¿qué nos queda? ¿qué resistencia civil nos queda? ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente nos queda resistir como sea señor Timmermans muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo muchas gracias a usted y a todos sus compañeros gracias